Hola David Hola Kevin Buenas noches ¿Cuáles son las sensaciones después de este partido de este gran cero ante las campeones del mundo? ¿Qué conclusiones se saca de este partido? Bien, como veníamos diciendo en la previa la preparación de los partidos de junio pasa por microciclos como este, para mi era muy importante poder citar a los futbolistas que estaban fuera del país y era la primera oportunidad y en esa preparación de partidos, de organización del sistema que estamos implantando, esos partidos son muy interesantes porque nos dan niveles de referencia primero con un equipo de la competición similar al que nos podemos enfrentar, como fue el partido pasado, ahora con un campeón del mundo que nos da una referencia del máximo nivel y en el máximo nivel yo extraigo de mi cabeza ahora mismo algunas situaciones que seguramente como digo siempre con la valoración objetiva del vídeo me van a dar feedbacks, inputs puntuales en ataque, en defensa, en balón parado de cosas muy interesantes para que podamos aplicar porque si con un equipo top con jugadores top mundiales que vienen cada uno de las mejores competiciones del mundo de los mejores equipos hemos tenido situaciones de valor eso tenemos que implementarlo muchas veces con los equipos de nuestra competición y ahí es donde quieren decidir y es el partido que le quiero sacar al encuentro de hoy ¿Quién levanta la mano? ¿O acá? Profesor ¿Quién quiere hablar? Profesor, buenas noches y tal vez desde su punto de vista le parece que el partido se termina rompiendo abriendo el marcador con una pelota parada y luego cómo toma su equipo ese golpe tan tempranero y también si me puede dar un poquito las impresiones del grupo hoy no estuvo Lionel Messi y tal vez también era como ese deseo y ese anhelo de enfrentar al mejor del mundo Gracias a ti en primer lugar el partido se abre más que se rompe con el primer gol un balón parado estamos hablando de un equipo argentina que en los 10 últimos encuentros ha recibido dos goles solo el partido contra Uruguay el único que ha perdido lo demás es un es un número ingente de goles a dos goles de media por partido prácticamente no le hacen ni 0,5 de ocasiones por partido con lo cual sabíamos que en estas situaciones ellos son fuertes han hecho goles en este caso no estaba Tamendi pero con Tamendi son muy potentes en el juego aéreo han demostrado que no hace falta que juegue él para que hagan goles y ahí se abre el partido pero no se rompe nosotros teníamos muy claro que teníamos que adaptarnos a un juego de ellos combinativo de llevar balón del lado al lado cerrarles espacio por dentro provocarles para que sacaran centro donde estábamos cómodos y a partir de ahí tener también circunstancias ocasiones para salir de contraataque o para tener el balón y poder hacer daño él me ha dolido más el segundo gol porque entiendo que son situaciones completamente evitables que podíamos haber salido en corto tranquilamente y por jugar un balón dividido nos ha venido un contraataque y no le puedes permitir situaciones de ventaja a un equipo de tanta calidad el hecho de que no esté Leo no es es que no está Leo porque sale uno u otro y superan el nivel o hacen que el nivel de equipo aumente por diferentes factores en el nivel colectivo bien porque de repente tienen más profundidad por una banda o por otra bien porque son más verticales bien porque tienen más juego por dentro hoy también han utilizado un jugador que normalmente juega delantero y han utilizado lateral izquierdo y con ese cambio de Nico han metido a cuatro medios y han jugado con un punta y un jugador como Di María descolgado estamos hablando de un nivel muy alto y a nosotros nos sirve y de mucho porque en esa referencia de cómo defenderle a equipos grandes a equipos top al mejor equipo del mundo tenemos que tomar nosotros también la medida de cómo podemos defenderle a los de nuestra competición y en nuestra competición tenemos que ser muy contundentes porque ha habido muchas situaciones interesantes en las que hemos sido contundentes ante un equipo que se ha complicado en numerosas ocasiones el ataque cuando es un equipo que como te digo ha marcado media de dos goles por partido en los últimos partidos tanto en clasificación como en amistosos Vamos a sacar la izquierda con Mauricio Rivas Profesor, buenas noches qué gusto saludarlo Mauricio Rivas Buenas noches Mauricio otra vez Gracias A ver profesor ¿Cuál es consideración que esta es su primera fecha FIFA que viene haciendo un orden dentro de la selección? ¿Su grado de valoración es satisfactorio porque lo que está saliendo obviamente de manera ordenada es la primera línea con esa línea de tres a la hora de defender sobre todo con un equipo de tan malintuco o el caso de la segunda No entiendo la pregunta ¿Su grado de satisfacción por ser la primera etapa o la primera fecha FIFA es el orden que defensivamente manejó El Salvador para después seguir trabajando las demás líneas en cuanto al tema de la creación y el ataque es decir conceptualmente se va satisfecho del orden que manejó el equipo en algunos tramos del partido defensivamente Vale ahora lo que me deja satisfecho son las acciones donde veo que el equipo es contundente descendiendo donde veo que le cierra opciones a rivales del nivel máximo que es en este caso Argentina que defendemos el área con contundencia también en situaciones de hombre a hombre de marcaje esas son las cosas que yo voy sacando objetivamente hemos hecho pocas presiones altas pero las presiones altas que hemos ido les hemos complicado la vida y te aseguro que no es un equipo que juegue ni un ápice de mentira van de verdad de 0 a 100 y salga quien salga quieren quieren ganarte sí o sí entonces las presiones que hemos hecho altas que hemos robado donde hemos creado la ocasión de Jairo que ha sido muy clara es un ejemplo claro de de cosas que yo me quiero quedar para poder repetir muchas más veces en los partidos en los que jugamos con la competición de nuestra nuestra competición doméstica donde vamos a jugar la clasificación para el mundial y por ahí son cosas que rescato también rescato cosas en ataque también rescato cosas de los dos partidos que llevamos espero que con Honduras hagamos también cosas que sean rescatables y que sigamos buscando esa victoria y cada vez estemos preparando al equipo para lo que viene en junio que es la clasificación vamos creciendo en ese sistema no es fácil que jugadores que no han entrenado nunca con uno lleguen un lunes por la tarde y apenas empiezan a entrenar otros no han podido entrenar porque han estado tres días tocados recuperándose incluso alguno como Armando todavía no ha podido ni siquiera hacer una práctica son casos individuales y prácticamente te tenía que hablar de 15 jugadores que todavía no han llegado esas son las circunstancias complicadas y la complejidad en la que yo me manejo para poder tejer el grupo que queremos entonces si le sumas a todo eso a esas complicaciones las dificultades de jugar con un rival como este es difícil hacerte una valoración uno a uno de todos ellos como decía Mauricio hay una satisfacción una más que satisfacción hay una hay una hay un gran número de situaciones que a mí me dejan tranquilo en el sentido de que estamos haciendo cosas bien esas cosas son las que quiero ver con los chicos quiero que las insistamos seguimos trabajando sobre ellos sigamos entrenando porque hay que repetirlas muchas más veces y las cosas que hoy han salido que seguro que son aunque sean pocas de mucha calidad esas tienen que ser el ejemplo para seguir implementando las y los partidos que vienen que son los que nos atañen de cara a la competición nos puede dar después de una noche de nuevo fantástica para Super Mario González que se terminó convirtiendo de nuevo en la figura de la selección nacional y zapándole de todo no hubiera sido por tu persona el marcador hubiera sido más apuntado que satisfacción o que valoración conclusión te llevas después de este tres acertos la valoración es clara no falta trabajo por ahí en un individual pues hay que hay que tratar de hacerlo y nada lo que lo que falta para nosotros es mucho trabajo y que espero que se puede seguir mejorando y poder trabajar para lo que viene en punto ¿cómo te sentiste a la hora de que te estaban exigiendo tanto y te tuviste que multiplicar en la zona baja? creo que es parte de sabíamos contra el rival que nos enfrentábamos sabíamos que nos iba a llegar mucho y son partidos complicados pero a la vez creo que es lindo de jugar porque uno se puede mostrar y primero Dios que ahora las cosas para nosotros vayan mejorando estamos conscientes de la situación que se vive pero así también el día a día lo vivimos de una manera para sacar esto adelante creo que va a ser importante de dónde se saca la personalidad el temple y el carácter con el que hoy hiciste la actuación de esta noche para uno todas las cosas que han pasado y uno ha vivido creo que hacen parte de todo y nosotros sabedores de la situación que estamos pasando nosotros tratamos de sacar todo el carácter para poder darle vuelta a lo que está pasando la figura ha sido tú Divo Martínez ha sido un espectador tuviste la oportunidad de hablar se te acercó hablaste con él con el Divo Martínez el guardameta campeón del mundo Mariano sí al final del partido lo saludé y le comenté que había hecho un gran mundial creo que para uno es una figura ejemplar a seguir y creo que también de parte de él me felicitó el momento de salir y nada ahora toca pensar en el próximo partido y en los importantes que vienen que eso de verdad hay que buscar ganar gracias la conclusión hoy de este partido por ver la titularidad es bueno quiere decir que estás bastante recuperado hoy hoy le hemos pasado mal hoy nos hemos apedreado también la casa gracias por la oportunidad y si como tú dices pues jugamos contra la campeona del mundo creo que también lo que tenemos que sacar son las conclusiones más que todo defensivas porque estuvimos defendiendo mucho tenemos que recalcar en cosas buenas que hicimos defensivas porque te enfrentas a los mejores jugadores del mundo los actuales campeones del mundo y bueno es así te van a tener abajo de la meta contento porque pude jugar aún no estando al 100% pero siempre queriendo dar lo mejor para la selección y nada como te vuelvo a repetir sacar las mejores conclusiones de este partido creo que a pesar de que te enfrentas a un gran rival lo poco que haces le tienes que sacar valor porque le sacas cosas buenas a un gran rival y eso es bueno ¿cuáles son las cosas buenas? ¿cuáles son las cosas positivas? obviamente ustedes como conocedores de la materia avalan o analizan o concluyen ya en la interna de puertas para dedos como te dije va a ser más cosas defensivas porque nos estuvimos defendiendo casi que todo el partido y pues llegamos una o dos veces que fue de peligro con una presión muy alta que que logramos que que ellos se equivocaran en campo de ellos y bueno eso es de resaltar creo que que cuando hacemos esa presión alta la hacemos bien robamos en campo rival le robamos a un gran equipo que tiene unos grandes jugadores y bueno creo que eso es de recalcar como te digo quizás pueden ser pocas cosas pero le sacaste pocas cosas a una selección campeona del mundo y bueno nosotros tenemos que seguir trabajando por más oscuro que esté que esté todo tenemos que seguir intentándolo seguir trabajando fuerte porque más allá de todo este grupo está unido quiere cambiar esto pues y nada creo que es lo único que se tiene que hacer cerrarse como grupo trabajar fuerte y sacarle el mayor provecho cuando estemos juntos y seguir intentándolo yo creo que que el fútbol es así la vida es así te caes una vez te caes dos veces y tienes que seguir intentando Maka estamos en vivo para el Gráfico TV y todo el Salvador empataron contra Bonaire hoy una derrota ante Argentina ¿cómo están los ánimos de Honduras tomando en cuenta de que la liga es intención en ganar ¿cómo que los jugadores tienen? claro claro nosotros todos los partidos que salimos queremos ganar y si si viene el técnico y te dice que quiere ganar imagínate cómo estarán los jugadores nosotros estamos con esas ganas como se lo decía a Mau el panorama puede estar oscuro pero nosotros lo vamos a seguir intentando vamos a seguir trabajando si la cabeza del grupo que es el profe Doniga está con ganas de eso imagínate cómo vamos a estar los jugadores a pesar de los de los dos partidos le hemos dado vuelta a la página hay que sacar conclusiones y bueno llegar de la mejor manera contra Honduras porque es así como ya lo dijo también el profe los partidos importantes y los que valen están en en junio y tenemos que llegar lo mejor preparado para ese partido y estos partidos aprovechar a sacarle lo mejor felicidades gracias a ustedes por la oportunidad e invitar a a todos a todos que nos unamos en esto porque creo que que el camino es seguir intentándolo apoyar más allá de todo juntos como afición como medios y como jugadores que tenemos que estar así